El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Mucha atención que el Departamento de Policía del Magdalena Medio descartó que lo ocurrido en horas de la tarde de ayer a Juan Carlos Quiroga haya obedecido a un atentado. La policía aseguró que tras verificación de cámaras de seguridad se pudo constatar que este hecho se debió a un hurto que se estaba presentando en el lugar. Autoridades incautaron más de 36 kilos de lingotes de oro en la vía que conduce a la Lizama. El conductor fue capturado y enviado a la cárcel. La Fiscalía envió a la cárcel a los presuntos responsables del homicidio del patrullero de la policía, asesinado en el barrio Cuatro Muros de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Comunidad del barrio Cortijillo denuncia inconsistencia en el POS por terrenos que fueron asignados al barrio Novalito. En nuestra sección de vida y salud, en Barranca Bermeja continúan registrándose fallecimientos por COVID-19. En los deportes, el Club Falcon de voleibol participará en torneo que se realizará este fin de semana en la cancha Los Gallos. El Instituto Inderva avanza en la adecuación del estadio de softball Joaquín Barros Machuca. Y al cierre, el grupo musical Familia Zoe viene promocionando su nuevo sencillo musical denominado La Vida es un Carnaval. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, en la hace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Tras revisar los videos de cámaras de seguridad, la policía descartó que lo ocurrido a Juan Carlos Quiroga en una zona céntrica de la ciudad haya sido por un atentado. Luego de que inicialmente se haya hablado de un posible atentado contra el administrador de empresas, Juan Carlos Quiroga, quien se transportaba con su hijo de tres años y dos escoltas por un sector comercial del barrio Colombia, el comandante Alexander Sánchez descartó este hecho y aseguró que se trató de un hurto. Presentó un hecho en el sector comercial del barrio Colombia, en Barranca Bermeja, en el que resulta impactada la camioneta en la cual se desplazaba el señor Juan Carlos Quiroga con su hijo y dos escoltas. Afortunadamente, al momento de los hechos, no fueron afectadas las personas que iban al interior del vehículo. De acuerdo con las labores investigativas de policía judicial y el material probatorio recolectado, se logró establecer que se presentó un hurto a un ciudadano que se encontraba en la entrada de un establecimiento comercial. Inmediatamente se convocó una reunión extraordinaria de seguridad en compañía de la Fiscalía General de la Nación, la Personería Distrital, la Subsecretaría de Seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, junto con el afectado, en donde se logra establecer y se descarta que se trate de un atentado directo contra el señor Juan Carlos Quiroga. La revisión de los videos de las cámaras de seguridad del sector permitió establecer a las autoridades que en el lugar se estaba presentando un hurto en un establecimiento comercial cercano. De acuerdo a lo analizado y a lo observado en las cámaras, se pudo establecer que los delincuentes se movilizaban en motocicleta y al momento de huir, al parecer confunden a los escoltas del señor Quiroga con funcionarios de la policía. Momentos en que descienden del vehículo y es allí cuando impactan el vehículo para cubrir su salida. Por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se dispuso de todas las capacidades institucionales para esclarecer en el menor tiempo posible los hechos en materia de investigación para lograr la identificación y captura de los agresores. Este caso continúa en investigación por parte de las autoridades para poder dar con el paradero de los responsables de este hecho. La Fiscalía envió a la cárcel a los presuntos responsables del asesinato del patrullero de la policía asesinado en el barrio Cuatro Muros de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. A la cárcel fue enviado a los dos sujetos que habrían asesinado a miembro de la policía en la Comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja. Esto lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación por la directora seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, Fabiola Wilches. La solicitud de un fiscal adscrito a la dirección seccional del Magdalena Medio fueron corrijados con medidas de aseguramiento en Centro Carcelario Luis Alberto López Matos y Eber Álvarez Camacho por su presunta participación en el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, importe de armas de pedo agravado. De acuerdo a la investigación, los asegurados serían responsables de los hechos ocurridos el 5 de febrero del 2022 en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, Santander, en los que fue atacado con arma de fuego el su intendente de la Policía de Vigilancia, César Guerrero Gelbes, quien recibió dos proyectiles de armas de fuego cuando se encontraba departiendo con otras personas en establecimiento comercial. Según lo informado por las autoridades, después de haber fallecido el uniformado, desplegaron esfuerzos investigativos a través de la Policía Nacional y la Fiscalía para recopilar pruebas en contra de los presuntos autores. A partir del deceso del uniformado, se desplegó equipos investigativos de la Fiscalía y la Policía que lograron individualizar y recopilar pruebas en contra de los agresores, logrando de esta manera materializar la orden de captura. A los capturados le fueron imputados cargos como delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los dos sujetos aceptaron su responsabilidad ante una audiencia en un juez de control de garantías. Autoridades incautaron más de 36 kilogramos de lingotes de oro en la vía que conduce a la Lizama. El conductor fue capturado y enviado a la cárcel. Como Yair Parcheco Vergara, fue identificado el ciudadano a quien un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos judicializó como presunto responsable por el delito de lavado de activos. Esta persona fue capturada por la Policía Nacional en la vía que de la Lizama conduce a San Alberto, sector del peaje de La Gómez, en Santander, cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama. Este procedimiento se produjo en medio de una inspección de rutina en la cual los uniformados encontraron ocultos en uno de los guardabarros del vehículo varios lingotes de oro cuyo peso fue establecido en 36 kilogramos y su valor fue de casi 8.500 millones de pesos, valor estimado de acuerdo al precio fijado por el Banco de la República. Ante la falta de respuesta por parte del procesado acerca del origen del oro, el metal fue incautado al igual que el automotor. Por su parte, el juez de control de garantías dispuso para el procesado medida privativa de la libertad. La Fiscalía habla con resultados. En Crohn encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Y en video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que delincuentes hurtaron pertenencias a menores de edad. En video de cámara de seguridad de una vivienda en el barrio Los Alpes quedó registrado el momento en el que dos estudiantes fueron víctimas de un hurto a mano armada. El hecho ocurrió cuando estos dos menores de edad se detuvieron al frente de la vivienda para mirar algo en un celular, cuando de inmediato fueron abordados por estos dos hombres, uno de camiseta blanca quien era el que conducía, y el otro de chaqueta verde con blanca quienes ya habían pasado en una motocicleta por este lugar y que al ver los estudiantes se detuvieron para intimidarlos y hurtar sus pertenencias. Uno de los menores forcejeó para evitar que el ladrón no se llevara su celular, sin embargo fue en vano. Segundos más tarde, la víctima de este hecho salió corriendo tras los dueños de lo ajeno. Quien le arrebató el celular al estudiante fue este hombre de tez morena, portaba la chaqueta verde con blanco, una bermuda en jean y un arma blanca para lograr su cometido. Ante esto y después de lo que pasó con la estudiante en Bucaramanga, la comunidad pide a las autoridades mayor protección para los menores de edad. En cese de actividades se encuentran estudiantes del Corregimiento del Centro. A más de un mes de haber iniciado sus clases siguen exigiendo el transporte escolar. Los estudiantes del Corregimiento del Centro continúan haciendo el llamado a las autoridades del distrito para que les asignen rutas escolares. En la institución Blanca Durán de Padilla se encuentran en cese de actividades con pancartas como forma de protesta para ser escuchados. Con este ya completan tres días con esta solicitud. De igual forma los estudiantes de la institución educativa Los Laureles, aún en medio de la lluvia, piden al gobierno que también les permitan tener rutas que los lleve a sus clases. Con este video esperan que las autoridades solucionen sus problemáticas, a las que además se suma la falta de restaurante escolar. Las problemáticas que hay en la institución educativa Los Laureles, por falta de transporte los estudiantes no ingresan a clases. Por favor, necesitamos al alcalde, al Ministerio de Educación que se mencione. A más de un mes de haber iniciado sus clases presenciales, los estudiantes continúan esperando las rutas, aseguran que seguirán en cese de actividades hasta tanto no les solucionen esta situación. Por lo tanto, el Secretario de Educación entregó respuesta. Establece que todos los niños, niñas y adolescentes retornan a la presencialidad plena en los establecimientos educativos oficiales. Y que desde ese preciso momento se tienen que tener todas las estrategias para acceso y permanencia de los niños en la aula de clase. Frente a eso, ya nosotros en el mes de octubre habíamos organizado un proceso y un estudio de diseño de cómo debíamos establecer esa estrategia de transporte escolar. Primero, focalizando la población estudiantil que verdaderamente necesita ese servicio de transporte, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio. Y uno de ellos es que debe ser para población estudiantil que se encuentren en zonas de difícil acceso. Tras un nuevo censo poblacional, aproximadamente 9.700 estudiantes de la zona urbana y rural son los que necesitan el transporte escolar, situación que se encuentra en planeación. Frente a eso estamos actuando, estamos haciendo los análisis, pero como el 29 de diciembre no teníamos la certeza clara de que retornaban, entonces ya los niños del año 2021 habían cesado, ya estaban en sus vacaciones. Para la vigencia de 2022 tuvimos que actualizar el estudio. Nos tocó hacer nuevamente un censo poblacional estudiantil para determinar, bajo esos criterios, qué niños necesitan realmente el servicio de transporte escolar. Será una solución entre las partes sobre esta problemática. En Puerto Wilches continúan las protestas por la falta de adecuación a las instalaciones del colegio industrial de esta municipalidad. Más de tres días permanece cerrado el colegio industrial de Puerto Wilches, afirman los estudiantes que hoy no pueden ver clases por algunas dificultades que presenta la institución. Una de las quejas que hacen estos menores es el mejoramiento a la infraestructura, la falta de personal de docente, entre otros. La falta de docentes, el nombramiento de planta, porque no queremos horas extras, eso es que sea claro, mejoramiento de la infraestructura, dotaciones para las salas de informática y para los talleres, dotaciones de pupitres para mejorar los que tenemos en mal estado, el suministro de agua, tenemos una escuela donde no hay agua, la escuela de Italia no tenemos servicios de acueducto, el transporte escolar para los niños, no tenemos transporte escolar y lo venimos recalcando. El gobierno local y departamental no ha llegado a acuerdos con los pares de familia y los estudian, ellos esperan poder llegar a estos acuerdos que beneficien al plantel educativo, para retornar de nuevo a sus aulas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecimiento de la ciudad y región, si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil, funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llega a autoservicio La Quinta, La Cuaresma. Atún Isabel en aceite y girasol, 4,400 pesos. Sardina Isabel en salsa de tomate, 6,990 pesos. Sardina Catalina, 2,100 pesos. Sardina de pescado, La Española, 2,100 pesos. Atún Lomito, La Catalina, en agua o en aceite, 3,200 pesos. Sardina Ovalada Catalina, 3,650 pesos. 20% descuento en todas las salsas fruco y del huerto. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Ortopédica Pro H, servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Dominicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Caridad para su bienestar. Lisandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida. Últimos días para reclamar tu kit escolar Cafaba. Del 28 de febrero al 2 de marzo. En Barranca Bermeja, en la carrera 17, número 5133, Barrio Colombia, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Corregimiento El Centro, en la agencia de empleo Vereda Pueblo Regado, de 1 a 4 de la tarde. Y en Puerto Wilches, en la sede administrativa, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No te quedes sin el tuyo. Llega Autoservicio La Quinta, La Cuaresma. Atún Isabel, en aceite de girasol, 4,400 pesos. Sardina Isabel, en salsa de tomate, 6,990 pesos. Sardina Catalina, 2,100 pesos. Sardina de pescado, La Española, 2,100 pesos. Atún Lomito La Catalina, en agua o en aceite, 3,200 pesos. Sardina Ovalada Catalina, 3,650 pesos. 20% descuento en todas las salsas fruco y del huerto. Por un Santander competitivo. Categórico. Y más comercial. Necesitamos a un representante capaz. Necesitamos al C101. Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por tu granza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Mosto, fruto azul hecho arte. Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida. Disfruta Mosto en todas sus variedades. Mosto, sube las defensas. Ayuda a prevenir el cáncer. Combate el colesterol. Disminuye la ansiedad y el estrés. Entre otras enfermedades. Pídalo ya al 319-644-4488. Gracias por estar con nosotros. La Policía Nacional en atención al llamado oportuno de la comunidad logró la captura por el delito de acto sexual violento de dos sujetos los cuales momentos antes habrían tocado las partes íntimas de una menor en vía pública. El día de ayer en la ciudad de Barranca Bermeja, en la Comuna 7 en inmediaciones de la estación de servicio en Nogal dos hombres de 20 y 21 años de edad abordan a una mujer que se desplazaba a pie por el sector y al parecer forcejean con ella y le practican actos sexuales con tocamientos. De manera inmediata la patrulla del cuadrante es alertada acerca de este hecho delictivo y se reacciona de manera oportuna logrando la captura de estas dos personas metros adelante. En estos momentos están siendo dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de actos sexuales abusivos donde un juez de la República les definirá su situación judicial en las próximas horas. En el barrio 9 de abril, la comunidad denuncia el mal estado en que se encuentra un manhole que afecta a los habitantes de este sector. Nuestro periodista Carlos Cuadrado se encuentra en el lugar con toda la información. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Pola, y a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta con este importante programa de enlace noticias. Precisamente se ha trasladado hacia el 9 de abril escuchando a las comunidades, escuchando a la ciudadanía acerca de las denuncias. Pero vamos a escuchar a uno de los ciudadanos, uno de los habitantes de este barrio que precisamente hoy denuncia este manhole que se encuentra en mal estado. Muy buenas tardes, coméntenos acerca de esta situación, ¿cómo se ven perjudicados ustedes en este sector? Buenas tardes, sí señor, los olores. Eso es un olor, siempre que cae un serenito, ese manhole empieza a gorgorear por los huequitos de la tapa y a salirse el agua, y es aquí para abajo, por esta vía, un camino de aguas negras, donde se encuentran restaurantes, panaderías, ollas zancocheras al borde de la vía. Yo tengo varios videos ahí donde esto es una pestilencia, y se ve las aguas negras, cómo esto se hace una bahía acá de agua negra. Yo le escribí al señor, al gerente de Aguas Barranca Bermeja, el 27 de diciembre, diciéndole que esto estaba tapado. Él me manifestó que ya estaba programada la visita del carro para tapar esto, pero nunca llegó. ¿Cuál es el llamado que hoy le hace a la entidad? Que por favor nos manden el carro, manden el carro y destapen eso, porque eso, vea esta mañana, esta mañana eso gorgoreaba, no quitó la tapa, pero ayer en la mañana amaneció la tapa, el manhole quitada, puede también ocasionar un accidente. Con referencia a este manhole, ¿hay muchos más en ese sector del 9 de abril que están así? No sé, de pronto el de la mitad de la vía, porque este es el que inicia. Aquí no hay tuberías de aguas negras, el de la mitad es el que inicia, el de la mitad es el que manda para todos lados, este es el que inicia. Entonces, si este está tapado, el de la mitad también está tapado, el de esta calle. Gracias por la denuncia que realiza la ciudadanía, los habitantes del barrio 9 de abril. Por supuesto, el equipo de Enlace Noticias estará buscando una respuesta por parte de la entidad correspondiente, que es Aguas de Barranca Bermeja, y las secretarías correspondientes para que puedan adecuar y arreglar esta situación que hoy hacen estos habitantes del barrio 9 de abril, de la comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Cetuaín para Enlace Noticias 12 y 24 del mediodía, Polonia. Usted tiene más información desde estudio. Gracias Carlos por su información y en otras noticias, la comunidad del barrio Cortijillo denuncia inconsistencias en el POT por terrenos que fueron asignados al barrio Novalito. Comunidad del barrio Cortijillo desde tempranas horas se congregaron en la plazoleta del parque de este sector, con algunos carteles donde aparecen los planos de los predios de este barrio, exigiendo que se le sean devueltos los terrenos del parque. Afirma que en el actual Plan de Ordenamiento Territorial POT, está estipulado que dichos predios pertenecen al barrio Novalito. No es posible que este parque donde nosotros lo hemos arreglado y yo con mi plata he pagado trabajadores para que arreglen esto. Nos gastamos ahora con la pandemia arreglando esto, que eso era un monte de dos millones de pesos. Y como que ahora por el POT se lo van a asignar a Novalito si ellos tenían su terreno y lo cogieron y lo vendieron y construyeron casas ahí. Hoy han enviado derechos de petición y cartas a la Secretaría de Planeación en búsqueda de una respuesta, pero esta entidad hasta el momento no les ha brindado una solución. Pues la indignación como comunidad es que como vemos que nos van a hacer cenar, nos van a quitar el único sitio de despartecimiento que contamos en esta comunidad del barrio Cortijillo, donde se divierten nuestros niños, nuestra juventud. Podemos ver como la legalización del barrio Novalito se dio en el año 2013 y donde evidenciamos que la planeación municipal sí lo reconoce como barrio, a Novalito lo legaliza, pero no le asigna el parque que estamos reclamando en estos momentos, no se lo asigna como lo podemos ver acá en los planos que sacamos también de planeación municipal. Hasta el día de hoy en el POT aparecen los predios del parque al barrio Novalito. Esperan que la secretaría correspondiente brinde un pronunciamiento en las próximas horas. La candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Mariana y Andrea Perdomo, dio a conocer sus propuestas y pidió la ayuda a Barranca Bermeja. Mariana y Andrea Perdomo Gutiérrez es candidata por el Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Santander. Es madre y desde muy joven ve en la política la oportunidad de cambiar las injusticias sociales. Estuvo en Barranca Bermeja dando a conocer su propuesta en cuanto al no fracking, la educación y la importancia de la salud de calidad. Una de nuestras propuestas fundamentales aquí en Barranca Bermeja es el no fracking. El no fracking y hay muchas, hay muchas luchas acá en Santander, pero como estamos aquí en Barranca Bermeja hablamos del fracking. No podemos seguir lastimando nuestra naturaleza, quedándonos sin agua y afectando no solamente el ecosistema, sino también afectando a mucha gente, a nuestros futuros niños. Cuenta con el apoyo de empresarios de Barranca Bermeja que ven en ella la oportunidad de cambiar temas que convergen en la región, como el transporte en todas sus formas, aéreo, terrestre y fluvial, además de aprovechar las materias primas que se pueden modificar aquí mismo. En Mariane ven el reflejo de las necesidades de las comunidades. Estamos apoyando a una persona con méritos, con trayectoria, joven y con mucho espíritu de ejercer una política al servicio, porque la política es para servir, no para lucrarse unos para ellos y su familia y sus clanes como está ocurriendo en Colombia. La característica de ella como persona es una persona valiente, honesta, íntegra y esos valores fueron los que la llevaron a ella a permanecer en la lista del pacto histórico para que ese proyecto nacional, traducido aquí a la región, pudiera tener una representación real, efectiva y pudiera ser una opción para que los ciudadanos del departamento de Santander puedan tener cómo expresar su voluntad de cambio. La candidata por la Cámara de Representantes extiende la invitación a la comunidad barranqueña para que crean en ella y den su voto de confianza, marcando a la lista cerrada por el pacto histórico en voto no preferente. Yo los invito a todos, a todas y a todes, que tomen la decisión ese 13 de marzo y salgan y ahí presenten ustedes su pelea, ahí se acaba usted la injusticia, es la oportunidad del cambio. Asegura que sin maquinaria y sin jefes busca visibilizar su partido político y garantizar a la ciudadanía que sí existe el movimiento y que lo representa como la causa de aquellos que más lo necesitan. En nuestra sección de vida y salud continúan las muertes a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. 17 fueron las personas que lograron recuperarse este miércoles 2 de marzo de 2022 en Barranca Bermeja. 11 son los nuevos casos registrados en 6 mujeres y 5 hombres. Las autoridades en el nuevo reporte entregado aseguraron que las autoridades en el nuevo reporte entregado informaron sobre el fallecimiento de una mujer de 90 años de edad que no logró ganarle la batalla al virus. En la ciudad son 215 casos activos de COVID-19 que se reportan, de los cuales 9 están en las unidades de cuidados intensivos, 18 están hospitalizados, 188 se recuperan en sus casas y la cifra de muertes ya está en 1.016 reportadas. El COVID-19 sigue vigente en Barranca Bermeja, por eso el llamado continúa siendo el de la prevención para cortar con la cadena de contagio. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información en LACENoticias. Vota así para Cámara de Representantes. Marcas con una X el número 103. No olvides marcar el número 103. Luego marcas con una X la coalición ganadora, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Partido Político Mira y Partido de la U. Conoce cómo votar en PartidoMira.com Esto lo vi en octavo, la A, seguro que es la A, muy bueno este curso. Vamos, vamos, tú puedes Juan. Yo no fui, fue de té, pegaré, pegaré, que este fue. No dejes tu educación al azar, Cafaba tiene para ti 40 horas de formación Preifex. Inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc.cafaba.com.co De regreso a clase con su Cacharría La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15%, Cacharría La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al Parque Las Palomas, Cacharría La Pinta, de la mano con los estudiantes. Han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez, de no rendirse. Es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte. Por eso hoy te decimos, vamos empresario, vamos por más. Continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina principal. También puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.cesbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Votar en el Senado es muy fácil. Primero, identificas el partido del girasol. Luego, lo marcas y asimismo lo haces con el número 51. Y listo, ahora eres parte de la energía nueva en el Senado. No te pierdas Cuando el Río Suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Merlin. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el Río Suena, en febrero. Solo por Enlace Televisión. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. ¡Ciénaga! ¡Ciénaga! Seguimos con más información. El Club Falcons de Voleibol participará en torneo que será realizado este fin de semana en la cancha de Los Gachos. El equipo Falcons de Voleibol de Barranca Bermeja se viene preparando para competir este fin de semana en campeonato abierto realizado por el equipo Primos en diferentes canchas de la ciudad. Hay un torneo actualmente en la ciudad que va a iniciar el 4 de marzo. Se están organizando los compañeros de Primos. Es una escuela también de voleibol que en estos momentos se están dedicando a la organización de torneos de voleibol. Vamos a participar 4 equipos que son de la rama masculina, categoría abierta. Didier afirmó que en su equipo existen varias categorías, entre ellas juvenil. Estos menores entrenan sus técnicas para avanzar en categorías de alto rendimiento. Tenemos en el momento alrededor de 12 niños, digamos apenas estamos tomando como la tarea de empezar a trabajar con los niños. Entonces hasta ahora por el momento 12 niños entre niños y niñas y ya lo que tiene que ver con las categorías mayores tenemos un personal alrededor de 20, 22 jóvenes. Las personas que estén interesadas en participar de estas clases pueden comunicarse a través de las redes sociales. Aquí nos encontramos en la cancha Iscredial, del barrio Iscredial, lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Hay tres horarios que son de 5 a 6 y media, los niños menores de 14, los mayores de 14 en adelante tienen horario de 6 a 9 y de 9 a 11 de la noche. Y ya pues pueden consultar por las páginas o las redes sociales que tenemos también, nos encuentran como Falcons Vole y Barranca Bermeja. Me gusta el voleibol, el profe dice que ya llevo un nivel avanzado y me gusta estar aquí con mis amigos y compañeros. Las expectativas de este equipo es poder ganar y avanzar en campeonatos distritales y departamentales durante el año. El Instituto Inderba avanza en las adecuaciones del estadio de softball Joaquín Barros Machuca. Con el cambio de mallas de cerramiento y pintura en las laderías, entre otros ajustes, se encuentran muy avanzadas las recuperaciones del estadio Joaquín Barros Machuca por parte del equipo de mantenimiento e infraestructura deportiva del Inderba. El Inderba viene trabajando en el mejoramiento de los escenarios deportivos del distrito. En este momento nos encontramos en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca, el cual viene presentando un avance del 70% de las obras programadas en su mejoramiento. Amigos softballistas, muy pronto abriremos el escenario al público. Por lo tanto, recuerden, deben tramitar el respectivo permiso para el uso ante el Inderba. Recuerden que por temas de pandemia debemos tramitar el respectivo protocolo de bioseguridad. Las actividades desarrolladas hasta el momento son cambio de la malla de cerramiento, pintura de las graderías, cambio de algunos tramos de las barandas de circulación, pintura en la parte interna y externa de los dogouts. Inderba asegura que es de suma importancia que los clubes del distrito puedan hacer uso del escenario deportivo, según los acuerdos establecidos en reuniones anteriores, siempre y cuando establezcan los permisos requeridos. En otro campo informativo, el bono Zabaleta estuvo en Enlace de Noticias promocionando su nuevo sencillo titulado La Bomba. Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas, no, 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 y que tu relación perfecta es de mentira. El mono Zabaleta, músico y cantautor, resubo por Barranca Bermeja promocionando su álbum denominado La Bomba, esta nueva producción musical que contiene 18 canciones cargadas de vallenato clásico y moderno, vallenato juvenil y nueva ola, pero también vallenato tradicional, un disco para todos los gustos. Muy contentos de poder venir a Barranca Bermeja a nuestro lanzamiento el 2 de abril en el Expo Eventos, ahí los esperamos al lado del maestro Fabián Corrales, estamos felices con nuestro nuevo álbum La Bomba, un álbum que ha sido catalogado el siguiente del año, estamos trabajando en plan de promoción, sobre todo en los Santanderes, y contentos al lado de Daniel Maeste de poder traer nuestra música aquí a Barranca Bermeja. Esto trae letras de compositores destacados como José Alfonso, Rolando Ochoa, Diego Daza, entre otros. Este 2 de abril estará en concierto en Expo Eventos junto a varios artistas de la música vallenato. La Bomba contiene 17 canciones, La Bomba es un CD muy completo, un CD muy, 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 muy completo en todos los sentidos, tiene canciones románticas de despecho, canciones para enamorar, canciones parranderas, canciones carnavaleras, ahí hay de todo. En ella canta con el alma su más reciente canción llamada Mi Plan, inspirada a la mujer colombiana. Porque me encantas tú, y solo tú, y solo tú, y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti, te pienso todo el tiempo. Queremos mandarle un mensaje a todas las mujeres en este mes, que es el mes de la mujer, Mono Saboleta. Y Daniel Maeste. Dios me la bendiga. El grupo Gaimara de Barranca Bermeja participó en bandas sonoras de una película internacional. El grupo Gaimara de Barranca Bermeja es una banda de música folclórica que nace con el fin de mostrar sus raíces ribereñas. Su más reciente canción fue nominada como banda sonora en la película El Árbol Rojo y estuvo rodando por varios países de Europa. Bueno, se grabó junto con un compañero de Ovejas Sucre un tema llamado El Pájaro de la Montaña. Este tema se interesó una agencia de películas en Bogotá que se llama Big Sur. Querían que hiciera parte de la banda sonora de una película que se llama El Árbol Rojo, que ya acaba de ser estrenada a nivel mundial en Asia, en Europa, en la India. Y ahorita es el lanzamiento a nivel nacional en el FISHI, Festival Internacional de Cine en Cartagena de Indias, que es del 16 al 21 de marzo. No cuentan con los recursos para ir hasta la ciudad de Cartagena y solicitan la ayuda para poder asistir a uno de los festivales más importantes de cine del país. Queremos por medio de esta nota hacer eco a la Secretaría de Cultura, al señor alcalde Alfonso El Hach, para ver de qué manera nos pueden apoyar, porque realmente no es solamente el nombre de Gaimara, sino es el nombre de Barranca Bermeja, el que vamos a llevar, el que estamos llevando a nivel mundial, porque realmente es una película que ya, como les repito, se estrenó a nivel mundial y necesitamos realmente viajar, necesitamos recursos. Esperan poder dejar en alto a Barranca Bermeja en el festival y aseguran que seguirán interpretando canciones para producciones cinematográficas. De hecho, acabamos de lanzar nuestro trabajo, reciente trabajo, y sí, claro que sí, esto yo sé que nos va a abrir muchas más puertas, haber conocido esta agencia nos va a ayudar a salir adelante con este proyecto, que ya lleva más de 25 años. El grupo musical Familia Zoe viene promocionando su nuevo sencillo musical denominado La Vida es un Carnaval. La Familia Zoe presenta la nueva versión La Vida es un Carnaval, canción que salió al mercado en 1998 grabada por la guarachera Celia Cruz y autoría de Víctor Daniel. El motivo de lanzar esta versión al estilo de La Familia Zoe es el mensaje esperanzador de su letra, para llevar al público a tener pensamientos positivos y así combatir el estrés y la frustración del día a día. La Familia Zoe es una organización musical que busca abrir nuevas líneas de acción en el desarrollo del ser humano. Hoy en día tenemos una problemática tremenda y nosotros como organización musical proponemos esta nueva canción, un cover que nosotros realizamos llamado La Vida es un Carnaval. Así que mi gente, te invitamos a que no te lo pierdas y ve este videoclip tan grandioso, tan maravilloso, que sé que va a bendecir tu vida. Te lo dice Familia Zoe. Esta canción viene acompañada de su videoclip grabado en diversos lugares de Bucaramanga, resaltando el Centro Cultural del Oriente Casa Patrimonial, que por años ha apoyado el progreso del arte y la cultura, la Plaza Guarín y el restaurante Bar Clásico Forever. Esta canción estará disponible en todas las plataformas digitales y está disponible a través de YouTube de La Familia Zoe. Y hasta aquí toda nuestra información de la emisión de las 12 de mediodía. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Gracias por ver el video. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Al señor Felipe Sierra Higuera se le extravió cartera marrón con todos los documentos personales. Informes al 301-748-4389. 621-2086. Se ofrece gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo en tu corazón. Es de nuestra tierra. Para ti te quieres más. Enlace Televisión. Televisión. Fundación Magdalena Medios. De comunicación. Une los medios. El siguiente.